Música Alcalde, bueno, acaba de entregar regalos presentes también, pan de Pascua y tarjetas, tanto a funcionarios como también a los niños que están en el hospital en esta Navidad. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eso lo hacemos todos los años, por lo menos no es una conducta de este año, lo hacemos siempre porque además creemos que es la Navidad de los niños y creemos que es importante también saludar y entregar algunos secos a los funcionarios que están aquí, les toca turno, las Pascuas, Año Nuevo y lo que hacen, bueno, hoy día no sé si estamos en servicio a los enfermos, todos hemos pasado, todos hemos estado enfermos y uno sabe lo que es estar en un hospital o en una clínica y son momentos difíciles y uno quiere compañía, quiere mensaje de fuerza, de optimismo y los niños sobre todo que están hospitalizados, uno le da mucha pena, ¿no? Porque la Navidad es reitero de los niños, entonces lo hacemos siempre con mi señora, con un equipo de funcionarios que nos acompañan a entregar estos regalos y tarjetas porque creemos que, bueno, es un incentivo. La Navidad tiene cosas sencillas y nosotros hacemos eso, hacemos todo el año show, no sé, esto es navideño, entregamos juguetes, se entregan, no sé, por la municipalidad, muchos confites, ayer pasamos en un camión debatiendo confites, juguetes, por todo lota, fue furor y estamos muy contentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Lota, avanzamos contigo.